hola amigos de youtube el día de hoy les voy a hablar de las estrategias que voy a implementar este mes para incrementar mis ventas bueno pues estamos iniciando el mes el mes de junio que pues estoy muy contenta porque es el mes de mi cumpleaños estamos ya a mitad de año entonces estoy contenta tengo energía espero que este mes pues nos traiga cosas muy buenas y bueno pues les tengo también que comentar que lamentablemente el mes pasado pues mis ventas estuvieron un poquito bajas bajas en cuanto al número de piezas que vendí sin embargo afortunadamente vendí piezas de precios considerables arriba de 50 100 dólares etcétera entonces eso ayudó un poquito a nivelar mis ventas sin embargo no he sacado como el total del mes pero en general si fue un poquito bajo para mí no sé para los demás y como les digo estamos a mitad de año es buen momento para revisar nuestras metas y los propósitos que nos impusimos al inicio de este 2022 y pues ustedes también están en esto de las ventas obviamente me imagino fue incrementar sus ventas mejorar su sistema tal vez comprar más mercancía etcétera y bueno también aprovechemos por si tenemos metas de mejorar la salud de hacer más ejercicio pues vamos a ver qué tal está todo eso y pues es buen momento para implementar o mejorar algunas cosas que no estemos haciendo o no estemos haciendo de la forma en la que lo esperábamos cabe mencionar también que en el caso de las ventas he notado en estos años que llevo vendiendo que cuando los niños salen de vacaciones de las escuelas en las ventas bajan un poquito no sé si tal vez sea porque los adultos pues no tienen tanto tiempo de estar en línea y viendo que comprar o cosas así pero en mi caso si he notado que hay una disminución de las ventas pero bueno siempre hay que estar implementando estrategias para atraer más clientes a nuestras páginas y de esta manera pues pueden incrementar nuestras ventas que es lo que buscamos entonces la primera estrategia que voy a implementar este mes que ya la venía yo pensando desde hace tiempo platicando un poco con mi esposo me dijo pues hazlo y a ver qué tal que funciona voy a dejar de analizar en todas las plataformas de venta que tengo actualmente estoy en listando en nueve plataformas entonces es bastante más la de amazon que bueno lo que vendo en amazon no está en las otras plataformas de venta algunas cosas pero mínimas pero imagínense estamos hablando de diez plataformas entonces voy a dejar de enlistar en las plataformas en las que menos movimiento tengo porque la verdad es que si me tardo bastante o sea yo subo un artículo y como lo enlisto en las nueve plataformas pues eso me lleva bastante tiempo no sea alrededor tal vez de unos 20 minutos por artículo entonces lo que voy a hacer es no enlistar ya en todas las plataformas voy a dejar solo en las que más vendo es lo que voy a hacer este mes no voy a cerrar las plataformas ellas esas plataformas van a seguir teniendo los productos que ya están enlistados ahí y pues voy a promover de vez en cuando a lo mejor subiré alguno pero ya no lo voy a hacer con todos los artículos porque me está quitando mucho tiempo y pues ese tiempo lo puedo aprovechar en subir más productos en las plataformas que si ven entonces es la primera estrategia que yo voy a implementar la segunda estrategia es que este mes quiero llegar a 900 productos en ebay actualmente tengo creo que 782 83 quiero llegar a esos 900 me ha sido difícil porque afortunadamente obviamente pues se van vendiendo productos entonces estás quitando y pues la otra es que les digo que no no podía yo enlistar muchos productos por día a pesar de que a veces ya o sea terminaba mis mis horas de trabajo y en la tarde si me ponía a ver algo de tele pues yo sigo y sigo enlistando pero no llego a esa meta porque les digo me tardo mucho en enlistar un producto en todas las plataformas entonces ahorita como voy a dejar de enlistar en las otras plataformas espero llegar a la meta de 900 productos en ebay principalmente y en las que me voy a quedar y va a ser mi meta del mes de junio ya les estaré diciendo en julio si se cumplió no independientemente de los productos que se vayan vendiendo que esperemos sean bastantes otra estrategia también es que voy a estar más pendiente de las parties de postmark de repente si estoy enlistando y me sale que está la party de jeans o la party de suéteres o etcétera pues entonces es cuando comparto pero realmente no estoy pendiente de las horas en las que son estas parties o fiestas entonces las voy a voy a anotarlas y voy a tratar de diario compartir por lo menos dos parties productos de mi closet esto para ver pues obviamente si hay mayor movimiento de mis productos en postmark saber qué tal me va ahora en ebay en ebay mi estrategia va a ser lanzar una campaña yo creo que del 15 al 20 por ciento voy a voy a ver en productos que ya tengan bastante tiempo en mi closet que no tengan free shipping porque a veces no me he dado cuenta y le pongo 20 por ciento a productos que son que tienen costo bajo y que aparte tienen free shipping entonces ya prácticamente no ganas nada entonces voy a voy a a ver los productos que ya tienen más tiempo en mi closet y que no tengan un precio tan bajo ya también si están muy baratos no tiene sentido todavía relajarlos más pero este es lo que voy a hacer en ebay implementar una campaña del 20 por ciento del 15 al 20 por ciento durante el mes de junio a ver qué tal también funciona ahora qué voy a hacer en mercani en mercani pues puedes ir bajando el precio a los productos y mandar ofertas pero las ofertas recuerden que si yo ya mandé una de el producto vale 30 y mandó la oferta de 27 la siguiente tiene que ser de 24 la siguiente de 22 y cada vez menor y menor y menor a diferencia de postmark entonces los productos que ya tengan mucho tiempo también en mi closet los voy a registrar como nuevos les voy a modificar el precio yo creo que a más alto porque obviamente son productos que ya ha ido promoviendo ya ha decidido bajando el precio y bueno voy a tratar de hacerlo diario por lo menos realistar un producto diario en mercari de los viejitos que ya tenga cumpliendo la meta de 30 productos durante el mes esto pues si puedan realizar más obviamente pues va a ser mejor pero es la meta por lo menos va a ser uno diario a ver qué tal funciona esa estrategia en mercani y bueno este mes tampoco compraré mercancía para vender el mes pasado creo que nada más compré unas botas porque les digo que todavía tengo mucha mercancía entonces este mes lo mismo no voy a comprar mercancía para vender sólo para la plataforma de amazon que también ya les estaré haciendo un videíto porque quieren que les comparte el procedimiento de cuando envío producto a las bodegas de amazon que se los como ya se los compartí como físicamente que hago pero quieren verlo en la computadora entonces ahora que envié productos les voy a grabar ese vídeo es lo único que voy a comprar productos para enviar a amazon eso ayuda obviamente pues para no gastar dinero y lo que yo quiero hacer es guardar un poquito de dinero para comprar como por ahí del mes de octubre de noviembre que ven que empiecen las ofertas del black friday y todo eso comprar mercancía porque ahorita pues también tengo bastante y pues básicamente esas son las estrategias que voy a implementar este mes espero que me funcionen les digo porque es un mes que para mí es bajo pero eso no quiere decir que no podamos hacer cosas para que este año sea mejor y bueno pues anímense les digo estamos vamos a mitad del camino vamos a echarle más ganas si ustedes también tuvieron ventas bajas el mes pasado que eso no sea un motivo para que bajen el trabajo sino por el contrario que lo incrementemos que veamos en qué estamos fallando o qué es lo que podemos mejorar y bueno pues al final del mes hagamos un comparativo y evaluamos si estas estrategias funcionaron o no aprovechemos este inicio de mes revisemos nuestras áreas de oportunidad animémonos y echémosle ganas a nuestros proyectos tanto en negocios como personales como familiares y bueno pues hasta aquí el vídeo del día de hoy espero la información les haya sido de utilidad si es así no olviden suscribirse al canal y regalarme un like nos vemos en un próximo vídeo bye